Y vamos a pasar a la siguiente actividad de esta tarde, que como habéis visto en el programa, es un programa un poco trepidante, así que no podemos parar mucho, sin mucha pausa. Vamos a intentar en esta siguiente actividad dar voz a los estudiantes del máster. Entonces, como sois bastantes y sois tan diversos, no sabíamos bien cómo organizar esto, pero teníamos claro que queríamos daros voz. Y se nos ocurrió hacer un montaje de vídeo con la participación de algunos de vosotros. Y es una actividad que ahora os presentarán dos personas que nos parecen muy especiales en el programa, que son vuestras tutoras. Son las personas que os acogen en el momento de pedir información y que os acompañan hasta el momento de titularos. Son, adelante, Eva y Caterina, Eva Benito y Caterina Cazalla. Muchas gracias por estar aquí. Yo quería remarcar y reivindicar la figura de las tutoras y tutores de programa. De momento tenemos dos, que son Caterina Cazalla y Eva Benito. Ellas también trabajan en el ámbito de la calidad. Entonces, esto me parece muy remarcable porque ellas conocen el ámbito, conocen las necesidades, las problemáticas. Y es un aspecto muy importante del rol del tutor. O sea, para nosotros el tutor es alguien que acompaña, que tiene que ser empático, que os ayuda a solucionar problemas, a buscar soluciones, o ayudaros a decidir, a tomar decisiones, cuando tenéis que patricularos o cuando os pasan cosas, como a todos nos pasan cosas. Somos adultos, tenemos un montón de problemas y de cuestiones y a veces compaginarlo todo no es fácil. Y las tutoras están allí para ayudarnos en esa toma de decisiones y aconsejarnos, pero también en el ámbito laboral. Porque al final este máster lo que nos quiere ayudar sobre todo es a ser buenos profesionales, profesionales críticos y que podamos tomar decisiones que nos ayuden también a evolucionar en nuestro camino profesional. Así que es muy importante que Eva y Caterina sean personas que provienen de la calidad, que están trabajando en ella y que conocen muy bien el ámbito. Yo no me voy a alargar más. Les quiero dar el protagonismo a ellas. Ellas os van a presentar a los compañeros que han participado en esto. Y os van a hablar de lo más importante que tiene el máster, que son vosotros, los estudiantes. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Eva y voy a empezar… Empiezo yo porque yo he sido la tutora de los dos primeros semestres de la primera promoción de este máster. Así que soy la que os conoce un poquito más. Algunos de vosotros y vosotras más directamente porque trabajamos en el mismo ámbito. Y otros ha sido todo por correo, pero más o menos nos vamos conociendo. Entonces, lo que os vamos a presentar es el perfil de los y las estudiantes de esta primera promoción, de los dos primeros semestres. Entonces, hemos hecho… Vale. Son cuatro cuadros. Hay mucha más información. Nos podríamos dar mucha más información, pero como ha dicho Nati, el tiempo es justo. Entonces, hemos decidido que quizás esta era la información que más os podría interesar. Entonces, el perfil de estudiantes, el primer cuadro es la procedencia geográfica y lo hemos dividido, está dividido por los dos semestres. El primer semestre os matriculasteis 47 personas, el segundo 18. Entonces, del sistema SUC es el sistema universitario de Cataluña, es un 64%, el SUE es el sistema universitario de España, del Estado, y luego el porcentaje de estudiantes internacionales, que son 19 y 17. Como veréis, en el segundo semestre ha bajado un poquito lo que es la matrícula de estudiantes del sistema catalán, pero han subido las otras dos partes. Con lo cual, entiendo que es el trabajo que desde la UOC se está haciendo para divulgar y hacer extensivo el conocimiento de este máster, pues está dando sus frutos. Luego, en cuanto a la área de conocimiento, la procedencia de los estudios previos de las personas que habéis cursado el máster, en el primer semestre veréis que artes, bueno, está dividido por las cinco áreas de conocimiento, artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y arquitectura. Como suele pasar, y yo creo que básicamente también seguramente en las agencias de calidad o en las unidades técnicas de calidad, quizás también es un poco un reflejo de las personas que trabajamos en este ámbito, creo. Bueno, como mínimo para lo que es la agencia, que es lo que más conozco, ¿no? Y tenemos, pues ya lo veis, entre las dos, en el segundo semestre, ingeniería, arquitectura y artes y humanidades, no se presentó nadie, pero sigue subiendo, bueno, naturalmente sigue subiendo ciencias sociales y jurídicas, porque ya lo veréis después, porque hay muchas personas que provienen del mundo educativo, o de la pedagogía también en muchos casos, ¿de acuerdo? Luego, por sexo, el ámbito por sexo, la diferencia es, más o menos, sigue siendo la misma que hay en muchos campos e incluso os diría que lo que son las, la composición de las unidades técnicas y las agencias de calidad, se refleja, creo que realmente es un reflejo muy claro de como, de las personas que estamos trabajando en este ámbito, que predominan las mujeres en este ámbito. Y, por último, os quería presentar el FURMACHET, el Círculo. Está claro que, como mínimo esta primera, bueno, luego veremos el año que viene cómo funciona la siguiente promoción, pero el 85% de las personas que se han matriculado en este máster trabajan, tiene una relación laboral en educación superior. O sea, que, como habéis dicho en la presentación del máster, se refleja que las personas que están trabajando en educación superior necesitaban, o se había creado la necesidad de una formación conceptual más básica de esta cuestión. Y sobre este 85% hay un 34% de las personas que trabajáis directamente en calidad, ya sea en la unidad técnica de calidad de diversas universidades o en áreas de calidad de un centro o de una titulación concreta. Luego está un 15%, que es muy variado. El 15%, pues hay personas que trabajan tanto en educación secundaria, primaria e infantil. Y luego hay un grupo bastante reducido de personas que no tenían nada que ver con la educación en ninguno de los niveles, pero que han querido cursar este máster para ver qué es eso de la calidad, de cosas que ellos habían estudiado, de las titulaciones que ellos decían, y que no tienen nada que ver, no saben lo que es, pero que han empezado a oír, se han empezado a escuchar que hay algunas personas que evalúan lo que ellos han estudiado, que se evalúa el profesorado, que se evalúan las instituciones, y querían saber un poquito más, ampliar conocimiento, bueno, ampliar, no, saber exactamente cómo y quién lo hace. Luego, ¿qué más os puedo comentar? De las nuevas… Ah, en cuanto al abandono, realmente en el primer semestre abandonó poca gente. Fue el segundo semestre que la gran cantidad de personas, muchas de ellas fueron por motivos laborales, que ha habido cambio de… Es un 12% más o menos por motivos de cambio de trabajo, de responsabilidades en su trabajo, y algunas que han tenido que presentarse a oposiciones, con lo cual había… Es lo que decíamos, ¿no? Somos gente los que estáis cursando este máster, sois gente que estamos trabajando la gran mayoría, o estáis trabajando la mayoría, tiempo completo, y llega un momento que es imposible poder combinar todas las responsabilidades que tenemos, y entonces han abandonado. Y actualmente, por lo que me ha comentado Cati, Caterina, del nuevo… De la nueva inscripción, de la nueva matrícula del máster, ha subido como mínimo la información, las personas que han pedido, que han solicitado información sobre el máster, nos vamos sobre los 120, 125 personas actualmente en estos momentos, hay 30 matrículas ya formalizadas, y hay más… Han subido notablemente la matrícula internacional, sobre todo de Latinoamérica, por lo que nos has comentado. Y hay 10 personas que se han animado a hacer el máster, perdón, a hacer el trabajo final de máster. O sea, a ver qué tal. Y por último, deciros que la gran mayoría de personas… O sea, el primer semestre sí que hubo mucha gente que se matriculó de la mitad de los créditos, de los 30 créditos, pero ha bajado en el segundo semestre. Se ha visto la cantidad, el volumen de trabajo y de horas que implicaba hacer este título, y han bajado, han rebajado la matrícula, y han rebajado los números de créditos. De acuerdo. Hay muchísima más información, hay muchísimos más datos, pero hemos creído que esto sería suficiente ahora. Sí, me permite, Seba, solo matizar una cosita, y es en cuanto al abandono. Y es que nuestros estudiantes normalmente pueden descansar un semestre y no pasa nada. Entonces, sí que tenemos estudiantes que a lo mejor durante un semestre no pueden seguir los estudios, por lo que sea, y luego se vuelven a enganchar. Así que cifras, digamos, más rigurosas sobre abandono no las tendremos hasta de aquí un curso académico entero. Pero sí que nos orienta mucho ver las cargas, para después que las tutoras también puedan aconsejaros lo mejor posible en el momento de la matrícula, en base a vuestra dedicación, a las responsabilidades que tenéis en cada momento, etc. Así que es importante tenerlo en cuenta. Gracias, Eva. Y ahora pasamos… Bueno, os voy a presentar las personas que han… El vídeo este al cual hacía referencia a Nati, que son siete estudiantes. Aquí tenéis más o menos los datos de las personas. Dos de estos estudiantes ya han finalizado el máster. Las otras cinco personas están más o menos en la mitad, más o menos sobre los 30 créditos. A julio… Esto es a fecha de julio, o sea, que ahora ya se han matriculado. Algunos ya van a hacer el esfuerzo de matricularse. Se han matriculado ya de los últimos créditos que les quedan. ¿De acuerdo? Entonces, este vídeo, como ha dicho también Nati, como os ha comentado, es dar voz a las personas que estáis estudiando y que estáis recibiendo esta titulación. Es un resumen. Es un vídeo que es un resumen, que son unos 23 minutos de vídeo. Y lo que hemos hecho, lo que se ha hecho es elegir aquellas… Bueno, se les ha preguntado diferentes cuestiones. Y lo que se ha hecho en este vídeo es un resumen e incluir aquellos aspectos que están más relacionados con la temática de esta jornada, que es la profesionalización de los técnicos y técnicas en calidad, en evaluación de la educación superior. Este vídeo, para aquellos que estéis interesados, se va a colgar en las tutorías, en el aula de tutorías del máster, por si queréis alargar ahí, si lo queréis ver completo. Y para no alargar más, no sé si quizás podemos ver el vídeo. Porque es mi trabajo, es mi evento profesional. Y desde que inicié en 2005, en el Servicio de Calidad y Evaluación Institucional de la Universidad, todos estos procesos han evolucionado tremendamente. Han pasado de ser algo puntual, esporádico, dependiendo un poco de la voluntad de los centros, en función de su cultura o avance en gestión de calidad, a ser algo sistemático, periódico y obligatorio para todos los centros y titulaciones. Esto es un cambio cultural, bueno, tremendo, tremendo. Y un cambio cultural que implica la participación, la motivación, la intervención de muchas personas. Estos cambios generan no pocas resistencias. Y yo creo que todos hemos ido avanzando y aprendiendo un poco en respuesta al marco normativo. Sentía la necesidad de que había que parar, había que entender un poco a dónde habíamos llegado, hacia dónde íbamos. Y yo sentía que algo nos estábamos haciendo ver a los principales implicados en todo esto. Creo que las unidades técnicas de calidad somos los interlocutores entre las agencias y los centros. Tenemos la responsabilidad de captar esos obstáculos, esas dificultades y deficiencias a las que están haciendo frente, para poder alinearlos con los requerimientos o los estándares que están estableciendo las agencias. Esto es fundamental, este liderazgo para que se pueda entender y se dote de sentido a todos los procesos es básico. Porque cuando nuestros principales implicados, los responsables de los centros, están viviendo esto como una mera burocracia, complementar papeles, cumplimiento de requisitos y rendición de cuentas, pues algo nos estamos haciendo bien. O algo nos estás hablando, ¿no? Por eso necesitaba parar y reflexionar. Bueno, yo en los últimos años, me he desarrollado como docente universitario acá en Perú, luego como gestor, y obviamente uno de los grandes problemas que tenemos aquí es los diferentes niveles de calidad, ¿no? Dentro de la institución de educación superior. En el camino ha nacido un nuevo sistema para Perú, el tema de acreditación o la nación, estar en la confina de acreditación es nuevo acá en Perú, no tiene más de 10 años, entonces digamos que estamos madurando un modelo en el cual todos somos partícipes de alguna u otra forma, ¿no? Mi interés es ese, ¿no? Pratar de apoyar, colaborar con el tema de calidad a nivel universitario para el sistema peruano en este caso, no en mi caso particular. Hay muchísimas cosas por hacer, aunque se han hecho también muchísimas cosas, ¿no? Entonces me ha resultado siempre súper interesante, desde aprender, porque en ese momento era desde aprender lo que significaba ser, por ejemplo, profesor de universidad y meterte dentro del mundo que ya no solo es que eres docente, sino que te tienes que meter dentro de un mundo que de cierta manera también a lo mejor desconoces, ¿no? Y todo lo que han ido avanzando a lo largo de los años me ha parecido siempre tan interesante que al final he seguido por esa vía y así ha sido, no sé, me interesa muchísimo, o sea, me parece que es un ámbito amplísimo por descubrir todavía. Yo me dedico al e-learning, ¿vale? Realmente es un sector multidisciplinar que nos da muchísimo juego, ¿no? Nos da muchísimas posibilidades y la calidad siempre ha sido para mí, tanto por mis conocimientos informados, mi ingeniería informática, como en la práctica del e-learning, un camino para hacer las cosas mejor, ¿vale? Para mejorar. Entonces, en este máster yo me enrolé por interés certificador. La certificación no puedo negar que ha sido una necesidad. Tener conocimientos de calidad aplicados en la práctica no significa que ciertos fundamentos, ciertos conocimientos, los haya adquirido o los pueda certificar. Dentro de la meva feina hi ha una part relacionada amb la qualitat i em vaig trobar fent-la sense tenir una formació específica. I vaig adonar-me que era un ámbit que tenia la seva complexitat, molts factors a tenir en compte i suposo que bàsicament em va atraure saber-ne més. En estos momentos yo soy un consultor independiente y he trabajado para proyectos con el Banco Internacional de Desarrollo, un proyecto grande que se llamó ProCalidad a nivel de universidades públicas de Perú y fungía como asesor externo justamente en temas de calidad para mejora de estas universidades públicas, ¿no? para programas específicos. Eso por un lado. Luego soy evaluador del Instituto de Acreditación en Computación, Ingeniería y Tecnología y CACIP que es el operador de ABET para acá, para Perú. Y me acabo de convertir en evaluador también del Modelo Nacional de CINIASI que es el Sistema Nacional de Evaluación de Acreditación para la Educación. Entonces en eso voy. Visito universidades públicas en todo el país. Eso no funciona. Yo voy a ser cap d'estudis de la licenciatura de farmacia durante muchos años y va coincidir en la posada en marcha del nou grau de farmacia que había de portar a aquel sistema de cualitat associado. Per tant, allá ya voy a comenzar a integrarme dentro del que son los sistemas de cualidad. Pero después, els darrers tres años he estat cap d'estudis del grau de Nutrició Humana i dietética. I aquí sí que m'he trobat completament indudocrada en els processos de seguiment primer i després d'acreditació d'aquest grau. Per tant, amb tot això m'he familiaritzat bastant en el que són en els sistemes de garantía interna de la cualitat per una banda i en els processos de valoración externa. A partir d'aquí que hi ha d'una banda el meu interés i d'altra banda la meva participació ja des del punt de vista professional podríem dir en el que són els processos de qualitat. Cuando estuve estudiando en la universidad yo estudié y soy licenciada en Administración y Dirección de Empresa pero además soy licenciada en Administración y Dirección de Empresa para la rama de banca y cuando empecé a trabajar ahí pensé que esto no es lo que yo esperaba y empecé a trabajar en el mundo de la calidad a nivel de hice un máster en calidad total y empecé a trabajar a nivel de empresa de montar sistemas de calidad basados en la ISO 9000 con FQM y poco a poco me fui metiendo hasta que de repente encontré un anuncio fíjate tú en esa época encontré un anuncio de que se creaba la agencia para la calidad nacional para el sistema universitario nacional que es ANECA y a partir de ahí empecé a trabajar ahí y me empezó a interesar muchísimo el tema porque creo que es un ámbito súper amplio trabajo en una empresa muy pequeñita somos tres personas una empresa que se llama Somitex Soluciones Innovadoras y ellos hay un área que es informática y hemos dado estamos dando respuesta a través de sistemas informáticos a las agencias de evaluación de la calidad del sistema universitario con una aplicación informática para lo que es la evaluación de expedientes de titulaciones y por otro lado tenemos un área de académica donde yo soy la coordinadora del área académica y lo que doy es soporte a universidades centros adscritos y centros de negocio que tengan titulaciones oficiales y que necesitan ayuda para entender lo que es por ejemplo poner en marcha una titulación oficial de un grado o una titulación oficial de un máster o un programa de doctorado quiero hacer un programa de doctorado pero no tengo ni idea de lo que tengo que que diseñar o los requisitos que tengo que cumplir para que ese programa vaya bien por la vía que tiene que ir para ser oficial es decir le presto apoyo en lo que es el diseño del título para que vaya verificación por la agencia las agencias hacen una verificación previa es decir una evaluación de si el título cumple unos determinados requisitos después hacen evaluación de seguimiento para comprobar que el título sigue haciendo lo que tiene que hacer y hacen evaluación de adreditación bueno pues yo ayudo durante todo el proceso desde que empieza con el diseño en cero hasta que termina con una acreditación y doy el apoyo donde ellas las universidades o los centros necesiten la calidad es una de las partes de mi rol en la universidad aunque hago muchas otras cosas técnicas dentro del ámbito del e-learning y realmente lo que hacemos es todos aquellos procesos que están pensados para enseñanza presencial buscar habilidades enfatizar por ejemplo empobrados en que sean lo más online posible con las mejores los mejores estándares las mejores calidades ¿vale? esa es un poco nuestra perspectiva yo hice un máster de ingeniería en ingeniería informática hay una rama que se llama ingeniería del software la ingeniería del software dentro de la informática es un poco los procesos de calidad del desarrollo del software yo siempre he estado interesado en esa vertiente más cercana a la ingeniería en la informática hay digamos muchas formas de abordar los problemas y cuando llegué a un centro de enseñanzas virtuales como en el que trabajo en la universidad la transición fue más o menos directa tener un bagaje dentro de la ingeniería informática en aspectos de protocolos de estándares el desarrollo del software pues hizo que se decidiese que yo pudiese evolucionar hacia la calidad de la enseñanza virtual ¿no? dedicarme a ese tipo de proceso pues sin duda escucha escucha liderazgo y colaboración diría trato humano aunque sean dos lo considero como una normativa y exposición de ideas responsabilidad mucha responsabilidad en el tema eficacia a tratar de ser eficaz y eficiente ¿no? en los trabajos que uno aborda y obviamente con calidad no hay mejor formar el desarrollo con el ejemplo rigor s'ha de ser rigoroso y aquí el propio máster en proporción o en ayuda a poder aplicar aquest rigor esforç porque es un ámbito diferent también de aquel ámbito en el que yo em vaig formar cuando estudiaba y después en el que en los años esforç rigor serían las palabras que más aplicaría a la hora de pensar en la cualidad y también trabajar conjuntamente con otras personas porque es una feina que requereix tener en cuenta los diferentes grupos de personas que participen en un determinado programa de formación o en una organización ánimo y soporte sentido común y mucha coherencia en lo que hace y también traducir traducir innovación protocolización y cultura de mejora versatilidad visión estratégica y visión global diría pues yo creo que consolidar una auténtica cultura de calidad a todos los niveles que sea visible tanto a nivel institucional como de todos los colectivos en particular como a nivel también de la organización política que la calidad esté presente a todos los niveles que todos los procesos se entiendan como algo interno que ayuda a mejorar que no es una imposición para rendir cuentas solamente aunque también lo sea en parte y que de alguna forma los sistemas de garantía interna de la calidad se consoliden tengan un nivel de madurez que consiga que la lectura de los resultados la interpretación de los resultados sea cada vez mejor y más fluida y consolida digamos un nivel mayor de mejora continua de las propias instituciones Yo creo que hay un tema que es emergente en estos momentos que es ver más allá de la formación ¿no? Se ha tratado mucho el tema de calidad desde el enfoque formativo de formación académica pero hay algunos aspectos que todavía necesitan desarrollarse por ejemplo el de responsabilidad social universitaria por ejemplo el de desarrollo sostenible que sea en materia del trabajo final del máster hecho entonces yo pienso que por ahí va el desarrollo del dominio de los estudios por un lado y por otro también está el aspecto de profesionalización hay que profesionalizar o sea yo tengo eso clarísimo en el campo se ha venido desde un paradigma digamos de evaluación entre pares que ahí hay que gestionar el tema de conflicto de intereses el tema de una cierta equidad en la evaluación entonces yo creo que la profesionalización en el campo va a ayudar muchísimo la corriente seguirá igual pero habremos avanzado espero en todo el tema de cómo dar respuesta verdaderamente a esas necesidades con esto me quiero explicar y es que hay momentos en que los procesos de calidad son a veces un poco arduos arduos para la persona o para las instituciones o para las titulaciones o el profesorado al que se tiene que enfrentar porque no dejamos de claro o sea al final te basas también un poco en un sistema de calidad ordena un sistema de calidad dirige es al final una forma de gestión y todavía a día de hoy en muchos lugares se sigue viendo como una parte esto es lo que yo hago y allí está el sistema de calidad o sea no hay una unión y yo lo que espero es que en estos 10 años ese puente exista y se reduzca de tal manera que sepamos que el sistema de calidad y lo que es por ejemplo gestión universitaria o lo que es el camino hacia vaya unido que no lo veamos que no se vea como dos mundos aparte que se tienen que unir de alguna manera o sea que tú tienes que lanzar la cuerda y tiras para traerte el sistema de calidad no, no, no yo espero que dentro de 10 años eso se vaya uniendo y confluya en un punto y yo creo que se va por el buen camino pues me veo un profesional con más formación que pueda orientar a los equipos directivos de los centros sobre el modelo de evaluación y gestión que mejor se ajuste o que ellos decidan cuál es el que cree que mejor se ajuste a sumar con normativo a la estrategia de la universidad y a las especificidades de cada una de las facultades o de los centros veo un profesional que establece muchas alianzas o tiene que establecer muchas alianzas con las agencias organizaciones instituciones del entorno para aprender las buenas prácticas lo que en el mundo de la empresa se llama vigilancia tecnológica ¿no? el ver un poquito y captar buenas prácticas así como generar dentro del propio entorno universitario momentos encuentros o jornadas para compartir estas buenas prácticas en las universidades hacen muchas cosas y muy buenas pero existe una cultura poco colaborativa vamos avanzando en esto y compartir todo esto me parece que sería una una gran ventaja y veo un profesional que impulse la autonomía de los centros que evite ese direccionamiento o paternalismo de las primeras etapas en las que se les ayuda prácticamente a redactar y a orientar que vaya soltando un poco esa sensación de vértigo que siempre genera la autorreflexión el sacar conclusiones el proponer mejoras en definitiva pues que sea un agente más facilitador para que ellos vayan resumiendo sus responsabilidades a pesar de la nueva cultura de innovación y creatividad y diversidad la gestión universitaria está anclada en una concepción de audiencia y de uniformidad el liderazgo compartido y la gestión compartida están basadas en procesos de participación genuina de participación con implicación de las personas y en ellos los equipos directivos van avanzando sobre todo en captar ese valor añadido de mejora de todos los procesos de evaluación y gestión de la calidad pues yo creo que cada vez habrá personas más preparadas que de alguna forma en los últimos a lo mejor anteriores 10 años pues había gente que venía más del mundo de la empresa o que tenía experiencia o que ha ido desarrollando su experiencia en base a a enfrentarse a las distintas situaciones quizá hayamos gente pues que que hemos vivido la calidad un poco desde el principio que ya la conocemos más de entrada y entonces pues al final habrá gente que sea más experta más específicamente en el ámbito de la calidad universitaria y bueno habrá más conocimiento tendremos más bases teóricas y probablemente pues mayor capacidad de reacción y de acción pues a mí me parece que será necesaria una transversalidad voy a decir el siguiente tenemos por ejemplo los expertos en cualidad que trabajan a las unitades técnicas de cualidad pues a mí me parece que estas personas hauran de tener también una formación académica pero académica desde el punto de vista de la gestión porque coneguin bien a fondo los sistemas por ejemplo qué vol dir innovación docente cómo se desarrolló la docencia porque la cualidad arribarán también hasta este nivel ¿no? esto por una banda y después porque todas aquellas personas o creo que un otro cambio en el perfil podríamos decir que serán que todas aquellas personas que hoy en día trabajan como experts entre cometas en cualidad que no hay que son efectivamente pero no hay que potser no hará falta que tothom que vulgui trabajar en procesos de cualidad desde un punto de vista me refereixo a la dirección que tengan una formación falta una base conceptual una base teórica evidentemente una base metodológica para poder después tener criterio y tener las decisiones políticas a vegadas de tapar penda yo creo que van a tener que tener más y más capacidades técnicas de información y comunicación digamos los skills las competencias tecnológicas van a tener que ir introduciéndose en día a día más herramientas no digo yo que los informáticos vayan a tener que copar como mucha gente que amenaza porque parece que va a haber que ser informático para todo no realmente pero sí que van a tener que utilizar muchas más herramientas digamos este tipo de herramientas que permiten aglutir mucha información sobre haciendo el aprendizaje en tiempo real van a tener que manejar los técnicos de calidad inevitablemente ¿no? Bueno un dels primers crec jo i és a partir del màster que he pogut tenir aquesta visió i aquesta apreciació és el fet d'unificar criteris en un món global i ja s'ha fet molt en aquest sentit com per exemple a Europa amb l'Espai Europeu d'Educació Superior però clar cal una visió molt més global que permeti que la mobilitat i el reconeixement i homologació dels títols entre institucions sigui una realitat i sigui a nivell internacional després hi ha el tema del reconeixement de l'educació informal i no formal i l'aprenentatge al llarg de la vida com es reconeix això la incorporació de l'STIC a l'educació superior després el tema de garantir l'assoliment de competències per part de l'alumnat sobretot les que són les soft skills que es diuen o les competències transversals i sobretot com demostrem que els estudiants les han assolit també és molt important en el tema de fer que es garanteixi l'equitat la inclusió i la igualtat de gènere en l'educació sobretot l'accés a aquesta educació superior i potser com a conseqüència de tots aquests factors que he esmentat prèviament m'interessa veure com les agències de qualitat gestionen tot aquest volum d'oferta de titulacions per part de les universitats i això des del meu punt de vista farà que hagin de delegar certs aspectes de la garantia de la qualitat en les propies institucions d'educació superior Sí, sí, sí Bueno, buenas tardes a tots i a totes En primer lloc dar les gràcies als estudiants que han participat en la elaboració del vídeo Esta mañana bueno, haciamos las últimas reflexiones con Eva sobre aspectos que iban saliendo la verdad es que para nosotras y como tutoras y yo creo que también para el resto del equipo implicado en el máster son informaciones bastante relevantes como para hacer reflexiones para ampliar si cabe contenidos del máster la voz de los estudiantes en este sentido es muy interesante porque aporta novas ideas y reflexiones como habéis visto la mayoría de los estudiantes que aparecen en el vídeo cumplen el perfil que os explicaba Eva todos tienen una vinculación previa con tema de calidad ya sea desde una visión más de un consultor independiente como el estudiante de Perú profesionales que habían trabajado antes en temas de calidad desde el ámbito de la empresa y se redefinen y se transforman y se van a tocar más el tema de calidad en las universidades hay varios perfiles pero todos tienen en común que son personas que ya están inmersas en el mundo de la calidad yo creo que muchas de vosotras y vosotros que estáis aquí os habéis sentido reflejados con todo lo que nos decían ¿no? ¿por qué me interesa la calidad? ¿por qué he entrado en el ¿por qué me he ido a buscar este máster? ¿a este máster? ¿qué me aportará? pues me aportará un poco pues ver una perspectiva nueva intentar buscar soluciones a cómo organizar todo esto que antes se movía dentro de la universidad como algo más desde el punto de vista del voluntariado si cabe haya unos procesos más sistematizados y obligatorios ¿no? ¿cómo dar respuesta? ¿cómo puedo yo dar respuesta desde unidad técnica de calidad a todos estos procesos? otro aspecto que también es importante que se resalta es todo el tema de intentar trabajar por el cambio de visión ¿no? el cambio de visión de apoyar en ese cambio de visión a las instituciones ¿no? de que no se vea como algo burocrático sino que se vea como una instalación de una cultura de la calidad que nos va a llevar a la mejora ¿no? a la mejora total seguro que todo esto lo estáis pensando ¿no? muchas de vosotras y vosotras que estáis trabajando en unidades técnicas que aquí veo muchas caras que estáis bueno trabajando en universidades les pedíamos a los estudiantes que nos dijeran que intentaran definir la calidad en tres palabras recopilando un poco las palabras que han salido hemos visto tres aspectos que son fundamentales también en el ámbito de la calidad uno era el aspecto de la dirección ¿no? cuando hablaban de liderazgo visión estratégica innovación responsabilidad ¿no? la importancia que tiene que la dirección se lo crea y esté apoyando en todo momento todo este tema el otro era relacionado con el hacer bien las cosas ¿para qué nos sirve todo esto de la calidad? ¿no? pues es para hacer bien las cosas cultura de mejora han dicho eficiencia rigor esfuerzo sentido común coherencia y el último era pues el papel ¿no? de los técnicos y técnicas de calidad todos expertos en calidad que es un papel fundamental de acompañamiento o soporte en todos estos procesos ¿no? han salido palabras como colaboración trato humano ánimo soporte puente entre los diferentes entre los diferentes actores también me ha gustado mucho cuando una de las estudiantes ha hablado de traducir nuestro papel es traducir ¿no? traducir todo esto que nos pide la normativa como como lo ponemos ¿no? como traducir los dos idiomas un poquito hacer de puente en cuanto los retos para los próximos años bueno el reto mayor es pues consolidar toda esta cultura de calidad ¿no? y todos estos procesos que tenemos y que se entiendan como algo que va a ayudar a la mejora y que vaya solo ¿no? que no sea bueno nos toca este proceso nos toca esta evaluación venga va vamos a ponernos ¿no? sino que fuera una mejora continua evidentemente la profesionalización del campo ahora todos nosotros estamos metidos en esto pero venimos de diferentes ámbitos ¿no? cuando el máster tenga sus años y se vaya reconociendo una importancia de la pues de la formación en este sentido contribuirá sin duda a la necesidad de profesionalización del campo otros aspectos han salido como ¿no? el estudiante de Perú también hablaba de aspectos como más allá de aspectos docentes introducir pues aspectos como la responsabilidad social universitaria o el desarrollo sostenible y por último en cuanto al cómo se ven ellos o cómo debería visualizarse el profesional de la calidad en un futuro hablaban sobre todo de esto ¿no? de disponer de una formación más específica tanto conceptual teórica como metodológica que a esto es lo que queremos contribuir desde el máster evidentemente un profesional un profesional más bien como agente facilitador como monitoring ¿no? como de ayuda esto es cuando los centros las instituciones se lo crean ¿no? nosotros estaremos ahí para para hacer de agente y de puente facilitador pero hay es necesaria también la creencia por parte de los más implicados y con mayores capacidades técnicas el experto en informática pues señalaba esto ¿no? o hemos tenido hoy el ejemplo de Sergi ¿no? de que sus capacidades técnicas sus conocimientos pues hacen aportan a estos sistemas pues herramientas muy valiosas para poder luego gestionar datos y poder tomar decisiones ¿no? que son importantes decisiones estratégicas en el mundo de la calidad bueno yo creo y con Eva hemos estado hablando esta mañana que refleja que refleja muy bien ¿no? pues todo el interés todos los nuevos retos y todo lo que nos puede aportar el máster para pues para ir poco a poco mejorando en este tema muy bien muchísimas gracias de hecho tenemos que predicar con el ejemplo ¿no? como decía Luis el estudiante y como ahora estás diciendo tú y es que el máster de calidad cree en la mejora continua y evidentemente espacios de mejora tenemos y ahí estaremos muy bien pues muchísimas gracias Eva y Caterina por vuestra intervención por el trabajo que estáis haciendo en el máster por el acompañamiento que estáis haciendo de nuestros estudiantes y por vuestra gran implicación y muchas gracias también a todos los estudiantes que estáis lejos y que habéis participado a través de este vídeo y algunos que estáis en la sala y que también habéis participado en el vídeo a ver si los localizáis que están entre nosotros porque nos habéis enseñado un poquito más de vosotros y a través de eso pues hemos podido ver un poquito más también de la comunidad del máster gracias sí bueno solo recordad como decía Eva que tendréis el máster hay el máster el vídeo en la totalidad también colgado y que hagáis uso del tablón del servicio de tutoría del foro y de todas las herramientas que pues la UOC pone a vuestra disposición para para tutoría gracias 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 aplausos 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 aplausos